Santo, 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 Santo es el Señor, Dios te lo libertó, Santo es el Señor. Dios te lo libertó, Santo es el Señor, Dios te lo libertó, Santo es el Señor, Dios te lo libertó, Santo es el Señor, Dios te lo libertó, 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 Dios te lo libert ¡Gracias por ver el video!